Estamos aquí para compartir las emociones de la Axalta 400 desde el Pocono Raceway. Somos sus amigos Juan Carlos Casco y Ricardo El Pato Galindo. Esta era la arrancada, Martin Truex trataba de entrar en una línea interna para llevarse al primer lugar, no lo conseguía, sin embargo a la altura de la vuelta 15 daba cuenta de Carl Edwards y tomaba el liderato de la carrera. Después detrás de ellos se encontraría Kevin Harvey que a la postre se convertirían en los grandes protagonistas. Problemas alrededor de la vuelta 32 para el auto de Paul Menard que tenía un neumático pinchado. Así es, mismos problemas que tendrían varios autos después como en el caso de Jimmy Johnson quien vemos en este momento y el golpe de Ricky Stenhouse Jr. que a la altura de la vuelta número 69 nos daba la segunda bandera de neutralización. Después de ver este golpe veíamos también más problemas para el auto número 7 de Alex Bowman. Poco no es una pista complicada siempre donde también se tiene un fuerte brinco en la curva número 2 y esto se convirtió en problemas para varios de los pilotos como Sam Hornish. Exactamente, ahí Sam Hornish que se da su golpe contra la barda, este auto ya no rodaba más Juan Carlos, había inclusive un segundo contacto ya por el descontrol de no tener la dirección y tendrían que entrar las asistencias para retirar este auto. Después tendríamos a Brett Muffitt contra la barda después de haber perdido un poco el auto y ser tocado por el número 2 de Brad Keselowski quien no pudo frenar a tiempo para poder esquivar a Brett Muffitt, auto número 34. Nueva bandera amarilla todavía faltaría una más cuando vemos aquí a Danica Patrick faltando 26 vueltas, ella había tocado saliendo de la curva 2 el muro, este golpe le hizo que su llanta perdiera presión al ir rozando con la carrocería y había tronado en la curva número 3. Después veíamos el auto número 31 de Ryan Newman contra el muro faltando 20 vueltas únicamente para terminar la carrera, eso nos traería un final con la última vuelta, ustedes la están viendo en este momento para ganar muy merecida victoria del piloto que llevaba 69 carreras sin una bandera cuadros Martin Truex Jr. Desde el 2013 no ganaba en la categoría mayor de NASCAR en un equipo pequeño que aquí está completamente festejando y la primer victoria para su jefe de equipo, esto fue Martin Truex Jr. ganador en Pocono. Bueno y estas son las posiciones del chase con 4 victorias Jimmy Johnson, con 2 Kevin Harvick, después Martin Truex, Logano, Enhart Jr., Keselowski, Kenseth y Carl Busch, lo mismo que Hamlin y Edwards entran todavía por puntos, Matt Murray, Kane, Gordon, Menard, Almirola Newman. Gracias por ver el video.